Sonsolido Constelación 82 Ya ni estas en el grupo ni nada Aires Anche para el Rabias Siempre con las cumbias sabrosas Siempre Constelación en esta noche Vamos a irle con Urión Reyes Sonsolido Constelación 82 Urión Reyes Oye que sabor, sabor, sabor Fiestas con ver a Cero Fox Cero Fox Cállate la rapiza, vamos a bailar esta noche Porque recuerden que la mujer que no baila Siempre sale molestada Básilada Sonsolido Constelación 82 Urión Reyes Sabor, sabor, sabor Echale sabor Anelganza 82 Destritorio del Sabor De la banda que no se acompaña Sonsolido Constelación 82 Sonsolido Constelación 82 Sonsolido Constelación 82 El pequeño Brian José Rojas Nair La bella carita Las chicas Sensación, sensación Chicas 2021 Chucky Tu pequeña Coratti Todos los malosos de Totelpa Estar conmigo Tener contigo Tener contigo El reyes Tener contigo Tener contigo Camiguelo del Cimo Para la banda que no se acompaña esta noche Porque entre cobles y vecinas Tenemos apoyada al chico de las cabinas El famoso Leonardo 82 La Loroz La hermosa chica 2000 Para el Cansac Angelitos Luzan Pachita Tener contigo Camiguelo del Cansac Sonsolido Constelación 82 La música y el sabor de Irán Reyes El chalezo Para Irán el 82 Y su amor el Bobo Hasta Mudango Tener contigo Tener contigo Tener contigo Tener contigo La dominación del sabor Solido Constelación 82 Solido Constelación 82 Palmo de la insulina Mordiolanta La doble noche Toda banda que no se acompaña Cajos o Rojas Esta noche Pulitara Jesus Esta noche contigo Constelación Conmigo Reyes Echale el sabor La hoja La hoja Cumbia Para la chica Con mi amara La travesa De la pequeña La cosa viene Para las chicas Sensación 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 La final Sonsolido Constelación 82 Como la goza De San Valdecer Campo de la insulina Fiesta Sondera TV La miguelita El rincho 82 La José Rojas Loja Roja Loja Roja Tata la banda De alto nivel Solido Constelación 82 Tan querquillero Oriental Puebla Esta noche Ella se acompaña Solido Constelación 82 Ya llegó la vestidita Cuellao Hoy no trajiste No, venga No Que sabor Que sabor Puso para la vecinita De parte de El Boganchín Echale sabor Alejandro Mi hermano Te ve Calmanitos El pequeño Cristian Tato Llega Solido Constelación 82 Solido Constelación 82 Echale sabor Cumbia Tato Tato la banda Que no se acompaña Gracias Echale sabor Cumbia Tato la banda Tato la banda Y Venga Este es el famoso El famoso Panda Yane Yachiquas Yoy Tan el dicho Son el cumbia El fondo 82 Esos dos sectores Del sabor Todos los cintines Del sabor Tan el dicho 82 Tato la banda Yane 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 Un salto especial Para el panadero de samba Ya no se acompaña esta noche En la voz El sino Oye Echale sabor Producción Es el gallina Y sabor La nena Para el pollo Yusus Que no se le hace gracias Y sonido Polinque Esta noche Ay no se acompaña La bella monse Echale sabor Organización Descultos De reducilación Gracias Infieles 82 Y esta Sonera Que sabor Y cuantillas Son los peces Toda la banda De alto nivel Para el gas 82 Esos torres Del sabor Siempre contigo Uriel Reyes Subo Constellación 82 Uriel Reyes Mister Vato TV Mister Sagro TV Mister Bo García Para Hola Lopito 82 Vámonos Incomparables Un salto especial Para el hermoso Marisol Que no se acompaña Gracias 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 Uriel Reyes De las cumbias De alto nivel Osa para pollita Música 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 Música